¿Cómo están? Feliz domingo, domingo de Ramos. Les comentamos también que para hoy anuncian precipitaciones, de hecho sí, ocasionales tormentas eléctricas en algunos puntos del país. Hay una alerta meteorológica que vamos a compartir también con todos ustedes. ¿Cómo estará el día? Bueno, les comentamos absolutamente todos los detalles. 24 grados la temperatura actual, la sensación térmica es de 24 grados también. La humedad bastante elevada, 83%, la humedad, vientos con dirección norte a 7 kilómetros por hora. La máxima para hoy 31 grados, es decir, vamos a tener una jornada bastante cálida, a calurosa por la siesta tarde. Nos vamos justamente al desglose de esta jornada, hoy es domingo de Ramos, así estará este día. Por la mañana y antes del mediodía llegaremos a los 27 grados, mientras que por la siesta tarde la máxima 31 grados, calorcito, pero anuncian precipitaciones. Por la noche un leve descenso nada más de entre 28 a 26 grados, así estará este domingo, inicio de la Semana Santa. Nos vamos nosotros ahora a los siguientes datos. Para mañana lunes, mínima de 24 grados, la máxima también llegará a los 31 grados, precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas. Día martes, ¿cómo estará el martes? Mínima 21 grados y la máxima llegará a los 25 grados. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Ahora sí, por último, nos vamos al día miércoles, porque para el miércoles anuncia una mínima de 18 y una máxima que llegará solamente a los 26 grados. Será un día parcialmente nublado. No anuncia precipitaciones para el miércoles. Y ahora sí, nos vamos a la alerta meteorológica. Les comentábamos que en algunos puntos del país anuncian tormentas eléctricas. Les comentamos también que la zona de cobertura sureste de la región oriental y los departamentos afectados suroeste de Itapúa, Misiones, suroeste de Paraguay y Ñembucú. Mucha atención porque hay un sistema de tormentas que comienzan a ingresar al suroeste de la región oriental para esta jornada de domingo.